muy bien yo soy safi como siempre sean bienvenidos a su canal de super sus chicos vamos a estar jugando como el detective que este es una de las identidades que no tenía traído al canal todavía chicos disculpen que ayer no consigue hacer un vídeo estaba bien 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 ocupado pero hoy estamos por aquí qué es lo que pasa con el detective chicos el detective no necesariamente necesita saber cuándo no necesariamente necesita estar encima del cuerpo para inspeccionar el cuerpo sabe quiénes son los impostores ok hay otras cosas que el detective hace y que muchos no lo tomen en cuenta ustedes se dan cuenta de que aquí estamos caminando yo estoy viendo todo el mundo y yo veo los pasos los pasos quedan marcados ciertos tiempos estas tareas aquí de una vez para cualquier cosa uso la habilidad más rápido esta otra como yo lo juego chicos yo lo juego con estas huellitas ok este tipo un hacker tú sabes quién es que entró quién es salió quién está en las puertas quién está en los ductos tú sabes todo eso ok vamos a ver si conseguimos al en aquí vean que salió el blanco vean el blanco de dónde salió el blanco del ducto viene por aquí el amarillo a mí no me den like que hay un piromano por aquí anda el blanco de nuevo turquesa del verde será que ese amarillo es piromano no dejo en revivir ni nada vamos a escuchar los chicos gente gente soy trampero soy trampero pero no vi a azul saliendo de la alcantarilla de electricidad a no bueno está jodido azul salió de la alcantarilla azul no veo ningún azul todo es que estoy no veo azul ese azul debe ser ese ceniza no sé si es ese blanco que debes como estos hijos de su profeta pero bueno chicos de los siguientes yo soy detective no sé si el blanco es detective pero es lo siguiente yo vi las huellas de él como que estaban saliendo del ducto ahí en el en la parte de la consola sabe ahí para mí salió de ahí fue a consul después salió de ahí porque las huellas no estaban entrando solamente saliendo del ducto así que si pueden marcarlo se pueden escanear alguna cosa yo creo que él no soy doctor no le volte no tengo nada molado no le puede que ya no soy no no tengo por morado porque no me dejaba a vivir cuando se meto por tripulante cuando me toco cuando se te aquí hasta la médica vea los doctores que nos tocaron los niños para todo aquí porque yo no quería venir aquí cuando me tocó doctor cuando yo quería llevar aquí al sala médica y no ponerle aquí pero vamos a hacer algo mejor yo soy el profeta blanco quédate en cafetería no corros no hay necesidad y si tú me sabes que eres tripulante quiere decir que el oro te está mintiendo y te está haciendo pasar por un tripulante así de siempre ahora está no se cogen un rol falso si tú sales corriendo yo no voy a ir de atrás tuyo simplemente te tendré en mente y nada déjeme escanear te si eres tripulante no vas a correr y ya está veremos que miente siempre lo cogen los doctores verdad chico ya me ve aquí y un pirómano verde verde o rojo uno de ellos es el pirómano porque están siguiendo a la gente tiene que ser verde es porque así es muy conveniente normalmente dicen eso yo te voy a escanear yo te voy a escanear pero el blanco lo quiere votar bien yo soy tan pero es lo que yo les estaba diciendo el blanco quiere votarlo es equipo aquí para ayudarlos el blanco quiere votarlo el blanco debe ser uno debe ser blanco ya les dije ya debe ser blanco aunque ellos mintieron el rosa y el el rosa y el amarillo los dos doctores votando el tramo con quien cuenta uno no quisieron votar a nadie allá está el verde el verde dice que es un profeta me quedan por aquí lejos lejos de todo el mundo porque como hay pirómano al verde el verde tratar será que no le da tiempo a escanearlo no lo mato lo mato ahora reportó la azul pero lo mato fue el otro que tenía las alitas no se se dieron cuenta fue muy rápido hay morado morado por eso me seguías tanto no le crean eso no le crean eso que lo mato fue el blanco el que tiene mi skin lo vi porque tiene las alas él dijo que iba a escanear y la final lo mato lo mato y al frente se fue la luz y ese agarré lo mato ahí yo creo que el azul es el payaso que está intentando que lo voten ok pero lo mato fue el blanco pero hoy yo estoy yo y el amarillo somos doctor y ya que y piensa no le puede no te piensa no le pues que eso te vamos a votar ya voten por azul porque no me dejan llevar a café con leche a sana americana y voten por los chicos pero bueno ya quieren votar payaso no te ponen con leche el niño necesito que voten ese blanco ya estaba vigilando y porque yo soy trampero por eso estaba detrás tuya te estaba vigilando y de paso es aquí el report estuvo demasiado obvio demasiado no y hay payaso como tú vas a decir eso solamente voy a decir que el azul es el conejo es payaso el blanco es el impostor es obvio que no apelé para el payaso que el azul es el payaso él es el impostor ahora falta uno que no sé quién es tiene que votar por ese blanco voten por el blanco por el blanco nada más por favor voten por el blanco que el otro es payaso ese gris es payaso no lo voto en el blanco me salvo a san pedro el trampero votando a este y el otro que también se deja engañar este fue que lo mató el impostor si salió dieron pero como se usan como yo uso la parte de la huella salió del ducto ya es algo ahí vino estaba a ser que lo mató ahora en falta uno el tram pero se le puso a quien se le puso el payaso pero lo mata el payaso ahora yo no sé por qué lo sigue si se quedó sobreentendido que quien lo mató fue el blanco que ese no es o sea él tiene que entender tienen que entender chicos que el otro es el payaso tienen que entender eso así si ustedes ven que hicieron eso y no sé y no salió salió fue el otro así como yo como nosotros hicimos ahí ese plan ese que dice color azul ese conejo es el payaso lo mataron lo mataron vamos a ver si conseguimos de quién era bueno chicos vean primero como les había dicho tiene que tiene que prestar atención a lo siguiente yo le dije que era el blanco porque había salido del ducto y que lo mató ok vamos a ver aquí el morado está diciendo que es trampero yo le creo que sea trampero el rosa y el amarillo dicen que son doctores el amarillo sé que es doctor fanny no sé que sea así que bueno pero creo que es un circulante porque ya he estado con ella no me ha matado así que queda nada más el rojo voten al rojo pueden arroja tanto el ojo y también ahora no le fuertes ya te vamos a votar pero no le me quiere votar y me quiere votar pero que solitario me dice que yo soy esas que yo soy porque yo no soy el impostor cuando cuando soy el doctor y por rojo porque yo fui porque yo no fui así que el rojo disculpando a nadie sino al rojo me quedé espero el doctor bueno gente bueno la verdad yo sólo vi el cadáver y vía a la mar y al blanco creo que lo vi a él ahí y 10 hay ferma mata mataron al que yo pensé que era el impostor y me quedé como que a bueno pero bueno yo sí tan pero si dicen que votemos al rojo pues bueno votemos al rojo el otro es fine no dijo no hay otro que ponerle aquí no hay otro que el otro del blanco y ya lo votamos no hay otro esta partida se acabó aquí chicos la partida se acabó aquí por eso digo que el rojo el rojo está troleada ando pero voten 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 con confianza eso no es payaso eso no es nada no es payaso porque tuvo que haber matado listo bueno chicos por aquí queda esta partida espero que les haya gustado recuerda que si no estás inscrito en el canal es la hora y el momento de inscribirse nos vemos la próxima ya